Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Ya faltaron dos episodios, lo siento, yo estuve enfermo, así que no pude grabar en ese tiempo, pero ahora me siento mejor y entramos en el Satisfactory. Trabajé un poquito y les quiero mostrar los cambios que hice, así que déjanle like, suscríbanse al canal y ya nos vemos chiquitos. Y tenemos aquí un cambio que yo hice en este lado. Le puse una reja por estos lados para poder pasar hacia acá abajo y ir al almacenamiento, como aquí ya tenemos la subida para pasar aquí donde tenemos las baterías. Yo me dije, yo hago la misma en vez de solo dejar aquí esto puesto como puerta. Claro que podemos volar hacia adentro, pero no era lo que yo quise, quise una escalera. Lo siguiente que hice como cosas es una vez la línea de trenes completamente nuevo con los pilares y los rieles por encima. Eso logré hacer ahora el mapa completo alrededor. Y también pues tenemos la línea que va por adentro del mapa. La otra cosa que me gustó mucho en el video donde yo les mostré la montaña rusa que hizo aquí con las esquirlas. Yo me dije, yo quiero algo similar. Y lo que yo hice fue esta belleza. Díganme cómo lo encuentran. Esto aquí arriba tengo el techo cerrado y tengo en cada lado las esquirlas andando las electrobabosas. Y tenemos en cada lado los diferentes la izquierda van los azules por el medio van los naranjos amarillos y por el lado de la derecha van los rosados morados. Esto en cada lado es igual. Para lograr esto esas son todas cintas MK1 y las cintas están conectadas por abajo. Eso les voy a mostrar cómo. Pero les quisiera mostrar también cómo está conectado aquí arriba. Aquí arriba le puse las MK5 también los elevadores son MK5. Así que las esquirlas pasan de una subida hacia la siguiente. Así que aquí suben acá bajan aquí de este lado no, de este lado suben y aquí bajan. Y eso lo hice en tres pisos como ven para los morados para los amarillos y como último para los azules. Yo creo que quedó muy muy lindo a mí me gusta cómo quedó el problema es que yo creo que lo hice un poquito muy grande porque todas las esquirlas que tuve que coleccionar por el momento pues las tuve que meter y yo tengo algunas mezquirlas de energía así que no necesitaría todas. Y también traté con el fondo el rosado hacia el amarillo no puedo poner tres colores del amarillo hacia el azul y del azul al morado y aquí completamente morado oscuro hacia morado un morado más claro. También acá tenemos un asaje donde le podemos pasar y admirar esas electrobabosas así que podemos pasar completamente alrededor de estas y aquí podemos o sea la izquierda o la derecha y hacia abajo y esto es ahora lo complicado tengo tres contenedores tengo este que es para las electrobabosas las moradas tengo este acá que es para las amarillas y tengo esta que es para las azules cada uno de eso tiene la salida donde hay el divisor uno que va por acá y el otro por este lado aquí ya se están acumulando así que pronto tendremos las azules llenos y se van a acumular también después en el contenedor también acá abajo todo anda con mk5 tenemos el amarillo la misma cosa un divisor que va por adelante y la unión como aquí donde el azul que va hacia atrás donde unimos las dos cintas y los podemos meter en el contenedor importante era para mí tener ese contenedor para poner las esquirlas cuando las tenga suficiente en el inventario cuando tenga que las podré poner acá no tengo espacio para decir bueno yo le pongo con un divisor inteligente las esquirlas en sus rutas adecuadas es que es demasiado angosto y lo quisiera tener compacto y la misma cosa para este lado tenemos las esquirlas aquí que van trate de que nada se toca aunque es difícil por ejemplo acá este amarillo estaba justo una mitad por el contenedor y no lo pudiera cambiar así que lo siento por esto yo creo que lo importante lo que quisiéramos es esto aquí afuera como se ve de lindo a mí me encanta tiene algo asiático le puse también electricidad de aquí hacia allá abajo para tener electricidad en todos los lados y igual tengo una conexión de abajo hacia acá arriba asi que puedo subir y ahora ahi detras hay una izquierda morada y una azul asi que nos podemos ir a hacer el camino y ahi hay una amarilla aqui tenemos la electro babosa azul y ahi hay esos bichos que no me gustan que me van a atacar asi que intentaremos de ser rápido asi no era rápido yai yai rápido 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 antes que vengan tengo el bastón y había una amarilla que encontramos por estos lados así que tenemos las tres babosas yo cuando pase por el mapa voy a hacer una excursión y trate de sacar lo máximo de las esquirlas hay todavía muchos yo saque yo creo que casi todos del lado de del desierto y el resto donde yo vi le puse o le saqué las esquirlas por el desierto yo creo que estamos bastante bien en poder decir le quitamos las esquirlas yo creo que hay aquí la posibilidad de ver cuántas esquirlas hay toda ahí abajo hay una azul todavía amarilla hay todavía es 171 esquirlas me puede imaginar que ese número no es correcto ese número incluye también las que están acá allá en el almacenamiento solo una suposición porque no creo que haya tantas esquirlas en él en el mapa acá donde estamos le puse también los soportes por acá abajo también tiene soporte y cuando tengo las esquirlas vamos aquí el azul aquí ponemos el amarillo y por estos lados de acá vendrá el morado y así espero que un día tendremos suficiente esquirlas o de las electro babosas donde podemos decir bueno si necesitamos podemos sacar de este lado de este contenedor las que necesitamos pero el problema las azules están como se ve completo la cinta las amarillas hay un espacio de vez en cuando eso es lo que yo vi aquí por ejemplo hay un espacio y las moradas hay un espacio y las moradas hay varios espacios así que eso va a ser un poquito más complicado saqué las esquirlas que yo vi y esas las puse ahí y me parece que queda muy lindo como se ve esto y bueno lo siguiente será nuestra ruta que les quiero mostrar con eso vamos con el tren pero tomaremos aquí así que ahora hay que mirar por cuál lado vamos a ir creo que por ahí detrás se alcanza a ver la ruta como está lo que noté es que el tren él tiene electricidad que está marcado abajo donde tenemos la electricidad que en el momento son 37 megawatts y la velocidad nosotros cada vez cuando subimos con el tren gastamos más electricidad y cuando bajamos gastamos menos si estamos derecho es una línea constante de la misma velocidad y electricidad a menos en las curvas ahí aumenta otra vez la electricidad para poder re atrapar la velocidad que tenemos así que eso es un problema que tenemos con todas las subidas y bajadas que vamos a gastar muchísimo más electricidad pero con la electricidad que estamos produciendo solo con el centro nuclear son 150 mil megawatts yo creo que esos 34 o 50 megawatts no van a ser una gran diferencia y si les quisiera mostrar la ruta que hice con el nuevo sistema ese es el pilar que utiliza menos de los objetos y puedo construir un poco más libre que con como lo hice de la manera antes hay sus complicaciones todavía pero es más fácil de mover las vías de un lado hacia el otro había momentos donde eso es algo que yo aprendí que me facilitó mucho el diseño también de todo esto por momento yo miré pues que todo sea en una línea y la única cosa que tengo son subidas o bajadas tomaremos este jetpack para ir a recoger las esquirlas que veamos yo no sé si esas esquirlas reaparecen o si una vez tomados quedará tomado ok esto va a ser un poco más complicado vamos a recargar donde están ok estas abejas pueden ser muy peligrosas pero muy peligrosas y aquí intentaré de poder caminar en el lado para también poder recoger este esta izquierda electro babosa y yo creo que eso fue las dos que yo vi por el momento necesito y nuestro tren está ahí arriba necesito electricidad o por lo menos un poco de impulso para poder al trencito y aquí adelante vamos a la derecha ahí es el camino que hacemos hacia el centro nuclear yo no sé por qué pero yo tengo la impresión que yo ya recogí eso pero lo que noté es que yo pude salir del juego y entrar otra vez con el mismo carácter así que había un tiempo de mantenencia que hicieron hace poco y puede que resolucionar ese problema para mí y en el mismo tiempo repusieron todas las esquilas de vuelta o reaparecen de nuevo yo no sé porque está casi convencida que yo me la robé o sea que me la robé cuando estuve y poniendo la electricidad o cuando estuve poniendo los rieles pero para mí está bueno así tengo más esquirlas electro babosas por ahí detrás hay todavía una amarilla pero las que están en ruta yo voy a tomar las que están en ruta y yo salgo del tren para ir a buscar esos que vi allá esos dos yo vi una amarilla y una azul miran acá ah no eso fue caliza o azufre pero necesitamos esas electro babosas yo no sé yo de verdad pienso que tenía estas recogidas hay un cráter por allá hay un cráter por allá y ahí yo sé que las tomé así que veremos cuando vamos de vuelta si también están todavía allá o si de verdad no están yo creo que la del cáter fue una morada recarga y vámonos las que están demasiado lejos no voy a ir pero las que están cerca en el camino las podemos recuperar aventajas de esa construcción es que podemos también pasar por unos construcciones o arquitecturas o naturalezas del mapa sin grandes problemas hay algunos obstáculos que son más complicados para poder pasar también señalizaciones les puse completo en todo y aquí delante está el cráter yo pensaba que en una de esas partes había una esquina o esa si no la veo así que puede ser que me olvide de esas o en la base había hasta morado amarillo y azul no sé si se acuerdan antes la azul no fue azul sino que verde y eso trajo muchas confusiones o que el azul el verde y el amarillo eran similares entonces siempre pensábamos ah es una amarilla y resultó ser una verde por ejemplo acá yo le puedo pasar el tren le pasa también por el lado y no hay colisión ahí funciona todo perfecto aquí en esta montaña tuve que hacerle un pequeño ajuste para que no tocara pero igual eso funcionó esas curvas aquí les voy a mostrar al final creo que me va a alcanzar porque es una grande ruta y toma su tiempo pasarle por otro lado y no sé si alcanzan a ver la electricidad ahora está subiendo a 47 y ahora bajando a 25 y ahora va a subir otra vez no sé si 47 48 49 50 51 y ahora va a bajar otra vez a sus 25 así que eso es un problema de la electricidad si tienen electricidad que quieren mantener una línea constante necesitan hacer o sea las vías rectas aunque las hacen rectas en cada curva va a haber una disminución o un aumento de electricidad así que tendrán que utilizar otra cosa que los trenes probablemente pero a mí me gustan los trenes porque son confiables más o menos fácil de entender con las señales y son rápidos en comparación con otros medios de transporte también intenté de no cubrir ningún nodo de alguna mina o sea que llevo lo que sea para en caso que necesita llegar a ese nodo yo lo puedo conectar con el talador y los que yo paso por encima tengo suficiente distancia para que no me causa problema con el talador algunos voy a tener que a lo mejor ser muy exacto con los tamaños de los muros pero en generalidad se puede disfrutar creo que pasaremos por todos sin problema y aquí está lagueando no sé si es por un nuevo biomo o si es por esta magnitud que tenemos acá el centro nuclear tenemos una estación acá ese ya les mostré tenemos a Matt que me ayudó aquí a resolver este lado con la subida y el resto pasa por abajo a la estación pero lo que también aprendí es que las estaciones las construimos horizontal en vez de vertical así que hacia arriba y no hacia los lados también acá hacer estas curvas pasarle por los champignones hay algunos objetos que no puedo quitar ni con novelistas o con la motosierra o con la motosierra entonces yo me dije no ahí le voy a desviar la vía para que no toque con nada creo que por ahí había una espía la morada todavía me morí varias veces yo creo que no tengo trato ninguna parte ni una cajita pero me morí varias veces y una vez muerto tocó ir por la caja a veces la caja estuvo completamente distinto donde yo la viní en mente que estaría y me tocó también para usar el calculador el desatisfactory para cambiarle el sitio de esas cajas porque eran algunas imposibles de alcanzar algunas estuvieron en cuevas escondidos aquí también yo loco pasar pero perfecto aquí en este agujero me encanta me encanta poder hacer eso con esa vía de tren y aquí fue una decisión bastante dura porque yo iría primero por el lado de allá que estaba cubierto con rocas pero el pasaje es muy angosto y la salida casi imposible así que me decidí pasar por aquí donde tenemos el túnel natural aquí no habría podido pasar por abajo y del otro lado habría sido complicado hacer la semilla el seguimiento del agua acá también tocó un poco hacer trampa para las vías y aquí estamos entrando al siguiente ese es el bioma de esos champiñones picados y aquí estamos entrando ya al siguiente bioma ese es el bioma de esos champiñones picados gigantes esta curva acá no la logré hacer así que la hice de tal forma que se vea todavía para mí bueno con el soporte pero era complicado esto mejor no este sino que el de electricidad acá no sé si voy a pasar otra vez por estos lados yo creo que no me voy a acordar de hacer esa situación y esto acá tocó hacerlo porque la subida de aquí eso me causó muchos problemas esta subida subir hacia arriba era demasiado empinado que no logré por ninguna forma de tenerle un una ruta ponerle estos pilares para tener la ruta adecuada así que bueno yo trabajo acá con esos diferentes segmentos y esos entrarán acá arriba a veces se nota que la ruta es más angosta como tendría que ser yo creo que por aquí abajo tengo una que sea es mucho más estrecho este lado y este acá es angosto eso resulta por la forma como lo construí teoría trato de construirlos todos en la misma forma también tuve que poner la diferencia de altura acá porque este no logro uno más arriba así que ese fue el máximo que lo pude asimilar para que funcione y también ese de abajo si lo habré puesto más bajo no habré conectado con este acá arriba así que fue complicado pero lo logré arriba veo otra izquierda azul y yo creo que estamos bastante cerca de esta aquí y tengo acá un gigantón otro truco para tener la electricidad sería esto de aquí y con la electricidad tengo la ventaja de acercarme un poco más a la electro babosa y ya van a tirar pero la tengo y esos monstros con esta munición tardan pero se puede matar todo es una cuestión de la munición la ventaja que tengo es que tenemos todas las municiones en producción hacia el almacenamiento y las importantes las cubre hasta llevar donde mi esto acá es el bioma de los champiñones voy a ver el siguiente la amarilla aquí yo creo que algunas me tomé de las esquirlas pero no todas está bajando y esta vía que tenemos por estos lados es la anciana vía y esa la vamos a poder quitar tenemos el centro nuclear que está conectado con esta vía y esa sí la voy a poder quitar centro nuclear ya tengo otro método de llegar también le quito un poco de los objetos en el juego y lograremos quitar todo el lado de aquí porque es bastante hay bastantes de estos metidos ahora viene otra vez el auto guardar era muy rápido por aquí entonces aquí la idea era la mía de ir por esos champiñones alrededor no cubrir los nodos que hay porque hay muchos nodos yo creo que también hay petróleo así que eso puede ser un buen lugar para hacer construcciones de fábricas y tenemos agua así que a lo mejor una fabricación de caliza me podría imaginar acá por eso yo dije los nodos que hay por ejemplo este de acá hay uno de carbón no lo cubrí hacer por al lado yo creo que había otro nodo que le logré pasar por el lado y aquí también intenté de ir por el derecho no me funcionó así que me dije bueno vamos por este lado ya que la vía de arriba también va hacia este lado y aquí no pude ir más derecho así que le hicimos rápido esta bajada para llegar después aquí otra vez en las curvas también esta vía está más angosta que el normal pero no tendrían que chocarse esta también la misma cosa está más angosta pero igual acá no tendrían que chocarse y ven por ejemplo este lado como le puedo jugar con las vías aquí lo tengo en esta este modo que quise sino que el modo sub lo tengo despistado por una una en el un como se dice un cuadro para la izquierda porque le quise pasar por este lado y no por este acá tengo tengo aquí abajo el logo sam y tengo no yo creo que eso es todo pero le quise bajar esto un poco hacia la derecha para poder pasar por estos lados y si seguimos a ver si me da y aquí esta vía de arriba la podemos quitar porque esa ya no no hay tren que pasa yo pasé una vez yo creo para hacer esta vía acá esto trate de no cortar los árboles algunos me tocaron cortar otros los dejé y aquí pasamos por el borde también esta es una curva especial y para que queda siempre alineado al medio eso les voy a mostrar como lo hago pero cuando tenemos la vuelta y esta estación aquí tampoco la vamos a necesitar más como estar acá los pilares así que esta vía ya también la podemos quitar y seguramente la vamos a poder quitar hasta el punto donde tenemos la fábrica de hierro estoy completamente seguro pero yo creo que es por eso es la esta es la fábrica de acero que espero poder deshacerme de esa pronto con momentos el alambre que me causa los dolores de cabeza el de hierro también espero poder quitarlo pronto y aquí estamos en el grasslands o grass fields como le dicen el pasto donde iniciamos con nuestro rollo de navidad y también le pasé acá para que las cintas no choquen con los rieles las cintas de aquí abajo estos pasan justo por abajo y también estos aquí logran pasar sin chocarse yo creo que bastante hasta el final pero no podré aquí y se chocan y aquí no tuve posibilidad más porque esta vía de acá abajo no la vamos a o la queremos quitar así que esa va a salir en un momento la vamos a quitar es una vía que tenemos hace tiempo que nos trae el la silicia y el cristales de los cristales de cuarzo pero esta construcción que es para la fábrica de hierro esta si la vamos a dejar así que me dije yo paso por acá pasaré por abajo esta fábrica de caliza yo creo que también nos vamos a deshacer de esa y aquí esa subida me dio muchos dolores de cabeza pero pero funcionó al final aquí también tuve que hacerle una cosa improvisado y aquí logramos a llegar hacia la fábrica de los lingotes de hierro que tuvimos la primera vez donde nos desviamos por la nueva vía es como la conexión que tenemos para entrar a esa vía acá o a la vieja igual en el almacenamiento tenemos en la base tenemos esa opción de ir o salir y este árbol aquí va a tener que despedirse porque ese estaba literalmente en el camino por esto logramos a construir por encima un poquito que toca no me parece tan y si aquí es la desviación que tenemos una de las desviaciones porque son dos tenemos una que sube hacia la fábrica de alambre que estamos haciendo y la otra esas rocas no estuvieron acá esas rocas garantizados que no estuvieron acá hicieron cambios al mapa entonces eso me suena realístico porque cambios al mapa significa que ponen yo creo las esquilas, los monstruos, los árboles, todo de vuelta así que podrá hacer eso esa bifurcación la tengo que subir un poco no creo que va a causar muchos problemas espero que no haya más cambios y esto es la otra parte que tenemos del mapa ahora estamos haciendo la vuelta desde el almacenamiento alrededor de todo el mapa y estaciones si construyo estaciones yo las quiero construir por encima como les mostré allá y no más hacia el lado porque eso ocupa un montón de espacio y no estoy seguro cuántos pisos puedo hacer pero sería interesante de ver cuantos creo que ahí no estaríamos limitado tres estaciones por el momento esto se ve muy bien espero también que aquí sigue así no hay otra forma de alcantaristas no hay otra forma de alcantaristas no hay otra forma de alcantaristas a menos que son muchos así 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 que nadie se mueve ahí salió y si espero que no le hicieron muchos cambios este lado de la ruta porque para mí ese lado ya estaba acabado ya dije no eso está bien así como está pues bueno que cambien también el mapa que le hacen los ajustes así que yo no le tengo nada incómoda en eso es sólo problemático si logramos a tocar ah no tiene colisión ahí es problemático si hay que cambiar si no que hagan los cambios que quieran ahí una una pero es morada y morada me ayuda y lo que quisiera ver que me puede imaginar que haya monstruos allá arriba y quiero ver si esos monstruos siguen muriéndose o no o no así lo que vamos a construir aquí había uno si así que esos monstruos se mueren todavía en el gas entonces nosotros tenemos la posibilidad de quitar eso a ver si funciona todavía con esto si quieren más este también este se me aleja que este funciona todavía para romper esos pilares de gas y y el último nos deshacemos del gas uuuu está cerquísima ya ya tenemos amarillo morado y azul y muchas otras cosas pasto que también conseguimos aquí aquí estoy seguro si había una palmera que le quité creo que esta si le quité así que en caso que hacen una actualización es bien probable que les toca deshacerse de los objetos que se deshaceron ya una vez por suerte esta montaña le hice para pasar por encima de la planta palmera a ver si hay más cambios a lo mejor descubrimos otros cambios este no me parece tan grave o de algunos cambios ya vi aquí y es más como una montaña bus a ese trencito me pregunto si será posible hacer blogar un loop no se que esta ah eso es electo babosa azul siguiente auto guardada aquí se ve todavía bien a ver si esa montaña que estuvimos haciendo acá seguimos seguimos utilizándola o la necesitamos o puede ser que le quitamos eso también veremos y el tiempo que consume eso ir de un lugar al otro eso es tremendo y ya que tenemos repartido todo un poco cuesta de un lado al otro ya llevo 50 minutos grabando pues digamos 40 minutos estamos del tren como 5 minutos como les mostré adelante y esta altura que hicimos ridículamente no la necesitamos más lo cambiaron cambiaron varias cosas estas cosas por acá quizás se ven como monstruos como una pelea entre los monstruos entre los monstruos nunca los vi así o sea que pusieron otras cosas nuevas este pasaje también le tengo temor porque lo que me costó pasar por aquí para que quiera lindo y sigue quedando lindo uno de los gases tiene como también mucho más corales yo no lo recordé tan está lleno de esos el misilio y este gas no también lo cambiaron creo por eso está lleno hasta aquí abajo yo creo que fue este lado donde había un montón de los que es utilizar todos está lleno el muro pues bueno en caso que necesiten saben dónde recoger tampoco sé con los discos duros si si ya están abiertos o no yo creo que me faltaban todavía dos o tres creo que en el tiempo ya recogía uno donde eran los turbomotores que me faltaban pues esto cambio completamente en serio yo no lo recordaba así si si lo recordaban así ponganlo en los comentarios no esto me va a tocar pasar otra vez por aquí y no esas son cosas indestructibles hay que no cambiaron por favor la parte donde llego al desierto porque esos cambios no estuvieron cuando construí eso y no lo había construido ahí no no hay una estela amarilla pero se ve peligroso con eso de las moscas por lo menos tiene todavía algún sentido lo que estoy haciendo de conducir por acá no así que yo todo orgulloso acabé acabé y nada no acabé todavía otra más por allá y me di cuenta que pusieron varios electros babosas en las bocas allá no sé si vamos a pasar este también parece nuevo ellos no tuvieron esos discos duros aquí en este lado del mapa o si no cuando sacaron eso había algunos animales pero ni electros babosas ni nada hay 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 cambiaron varias cosas bueno hay algunas cosas que vamos a poder seguir utilizando hay otras cosas que me voy a deshacer completamente pero se ve más con una jungla más tropical o sea y algunos de esos champilones los reconocemos del otro lado pero se ve más tropical con esas árboles que tienen ese colgado de algo una señal de bloqueo como lo que obtener similar o casi ahi salió el monstruo en el tren no nos ve Esto parece por momento bien y aquí hay como corales, a ver si van a hacer algo con el mapa por abajo del agua, eso hay muchos que pidieron que se puede hacer mucho más abajo del agua, estoy seguro si abrimiento y espero que este canal aquí me funcione y no causa problemas con el trayecto con la ruta, tenemos por allá una esquina que no debe haber tomado, yo se que había una esquina ahí abajo en una cascada y fue horrible para conseguirla, porque tuvieron los bichos que la protegieron, estas abejas, moscas y aquí también cambie un poco, antes era una culebra completa, un lado para el otro y ahora se ve un poco más decente las vueltas, aquí abajo estaba y me costó mucho, digamos que pagamos que nadie lo vio, pero se ve, si no se ve bien, había una cosa de carbón que está todavía, ahí hay cobre, aquí pasamos por encima de los árboles, y vamos a la derecha y les voy a mostrar cómo son esas curvas, cómo las logré hacer, porque antes para mí fue muy complicado, me costó y me costó mucho, hasta que entendiera cómo lo puedo hacer bien, así que vamos hacia la botombra donde tenemos espacio lindo, y vamos hacia acá, nuestra base se ve, me gusta cómo quedó, arriba, todavía no 100% feliz, pero ya estoy mucho más contento, o pudimos hacer un punto de abajo hacia arriba, bueno, igual tenemos las conexiones, listo, se nos va a dejar hasta aquí para allá, y construye una vez, construimos en el 2U, un poco más alto entonces, y donde está mi tren, le vamos a poner un, una plataforma aquí, y una que sigue acá, ahora tengo una vía que logré subir hacia arriba, acá, no, así no, no la quiero, eso es lo que pasa, si yo tomo la vía, por ejemplo de acá, la llevo hasta acá, queda chueco, y para que no quede chueco, yo le hice esto, le pongo acá una plataforma, hacia aquí, o una vía, hacia donde la quiero recta, lo mismo aquí, y la electricidad, y de aquí, lo vamos a conectar ahora a la vía, y es solo para que tenga electricidad, para que pueda volar, hacia acá, eso es lo que hice ahora, y si yo tuve una plataforma, digamos que no estaba derecho, sino que estaba un poquito chueco, digamos aquí, lo que yo hice desde acá, tomé uno así, y le construí, hacia el lado donde tuvimos la plataforma, con altura fue más complicado todavía, por eso yo le estoy mostrando todo en la misma altura, y la idea es que esta vía, entra lindo, hacia acá adentro, entonces eso es lo que yo estuve haciendo casi siempre, mire donde puedo lograr conectar esto, y después poner esto acá, hacia este lado, ya ven que es demasiado complicado, así, y esto acá, entonces, cuando le seguía aquí derecho, digamos que vamos al siguiente, y le seguía aquí derecho, pues siempre tuve una curva en este, y al siguiente la misma cosa, la siguiente curva, y para no tener esas curvas adentro, lo que descubrí, si yo, porque si yo tomo este acá, derecho hacia acá, tengo la vía chueca, así que para no tener la chueca, lo que puedo hacer es, yo colongo acá, esto por dos, tomo una vía, la pongo en el medio, hacia adelante, o basta, como no basta, tengo solo este pedazo que está recto, como yo lo deseo, y con este, lo conecto hacia la otra vía, que le pasó, ya no me quiere dejar volar, me lo baja, no sé, así que ahora, da una vía derecha y linda, la curva, derecha, si no es derecha, pero, le da una vía más linda, que, lo que estuve haciendo aquí, con esos dos fragmentos, y ese es el punto, que yo me dije, bueno, voy a cambiar todas las secciones que tengo en el mapa, donde yo trabaje así, con esos, slalom, y voy a conectar, primero una vía derecha, y después conectar esas dos partes, no siempre es posible, porque la vía, o sea que es demasiado empinado, o, demasiado largo, lo que sea, este truco, me ayudó, en las curvas, le vamos a quitar, esto, aquí, y, si tengo esto, así, por ejemplo, lo voy a poner acá, electricidad, es que no tengo más electricidad, ahora, y le pongo esto, aquí, hacia el siguiente, tengo la vía recta, y ahora, le puedo conectar, bien lindo, no es, en este caso, si, parece como si es la misma, el mismo tamaño, pues, si es, está movido uno más, todavía, el tamaño cambia, ya no será más, el mismo, la distancia, entre un riel, hacia el otro, pero con, yo creo que es, literalmente, un, bloque que tenemos, de distancia, o casi un bloque de distancia, no va a ser grave, o no vamos a llegar al momento, donde, habrá, esa colisión, esto, de este punto, aquí, la suerte que tengo, que puedo quitar, los blueprints, bastante fácil, y, el resto, lo, quitaremos, así, esto, aquí, un poco más adelante, esto, hacia allá, y, con cuidado, que es lo que vamos a borrar, porque, tengo la vía justo al lado, esto, y, esa, la quisiera, guardar, para que funcione, las cosas, y, esto, acá, pues, espero que, quiera un poco más claro, como dice, esas conexiones, ojo, para algunos, es, fácil, ellos, ya lo supieron, para los que no, como yo, no me tardé mucho, en, descubrir, ese truco, que, dos vías, se pueden conectar, que les ayuda, y, yo, me tocará, ir a, trabajar, un poquito, los, caminos, hay la bifurcación, y, justo la bifurcación, no es solo la subida, de bajada, hay la subida, que tuvimos, y, tuvimos, el, algunas subidas, de allá, que, hay que, subir, y, otras, que, hay que, pasarle, un poco más, suelto, acá, bueno, estos, aquí, los podemos, devolver, ver, y, lo que, sí, son, las, izquierdas, y, se ve lindo, la verdad, es, que, me gusta, como quedó, este, y, arriba, abajo, tengo, las, mk, 5, así, que, para que, rellenan, más rápido, las, mk, 1, cuantas, tenemos, 6, empezamos, a bloquear, 1, todavía, estamos, cerca, de bloquear, el, contenedor, a 3, y, en este, 1, y, ahí, van, y, las, amarillas, casi, aquí, yo, creo, que, hay, todavía, un, espacio, entre, estas, igual, que, aquí, pero, estamos, ya, cerca, en, lugar, que, tenemos, todas, las, amarillas, si, yo, miro, acá, en el mapa, tuvimos, 171, si, no, le, va, a contar, esto, 171, esquerdas, no, está, nada, mal, no, está, nada, mal, y, no, son, solo, las, azules, donde, todas, son, bastantes, de esos, que, podemos hacer, así, que, si, espero, que, les, gustó, si, no, ponganlo, en, comentario, y, si, les, gustó, también, muchas, gracias, por mirar, y, nos, vemos, la siguiente vez, cuando, juego, Satisfactory, hasta la próxima. gracias.